Gracias, muy buenas tardes a todos. Antes que nada, gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros, un día importante para el club. Como ustedes ya saben, pues hemos tomado la determinación de invitar a Milton Queiroz al proyecto Unecaxa. Mira, Milton viene obviamente con toda la intención y todas las ganas de sumarse al proyecto y a los objetivos que tenemos como club, que es el ascenso. Nuestro objetivo sigue siendo el mismo que nos trazamos desde junio del año pasado. Desgraciadamente no pudimos lograr el primer objetivo, que era salir campeones en el torneo de apertura. Pero el objetivo sigue siendo posible, si es que logramos el campeonato en el clausura y luego ganando la final de ascenso. Nos sentimos muy contentos de haber podido llegar a un acuerdo con Tita. Tuvimos reuniones durante el fin de semana y llegamos a un acuerdo el lunes en la noche. Fue por eso que hasta el día de ayer hicimos el anuncio público. Y bueno, pues hoy, después de platicar con los jugadores en la mañana, presentarlo, y ya habiendo Tita dirigido su primer entrenamiento, pues les damos la más colgar de las bienvenidas al club Unecaxa. Es tu casa, Tita, y te deseamos mucha suerte.